Vamos a entrar a su presencia Ven a su presencia Desnuda tu interior Ven con esa ofrenda Que es tu corazón Ven porque él la acepta No importa como estés Ven, derrámala a sus pies Ven a su presencia Desnuda tu interior Ven con esa ofrenda Que es tu corazón Ven porque él la acepta No importa como estés Ven, derrámala a sus pies Te entrego todo a ti Todo a mi Señor Toma mi vida Y mi corazón Sin sin ganar aquí Gloria y admiración Lo entrego a todo Por estar cerca de ti Ven a su presencia Ven a su presencia Desnuda tu interior Ven con esa ofrenda Que es tu corazón Ven porque él la acepta No importa como estés No importa como estés Ven derrámala a sus pies Ven derrámala a sus pies Y si ganar aquí, gloria y admiración, lo entrego todo por estar cerca de ti Que entrego todo a ti, todo a mi Señor Toda mi vida y mi corazón sin ganar aquí Gloria y admiración, lo entrego todo por estar cerca de ti Sin ganar aquí, gloria y admiración, lo entrego todo por estar cerca de ti ¡Gracias!